Descartado un pacto entre PSOE y los dos partidos emergentes y también el denominado Gobierno a la Valenciana, formada por los partidos de izquierda, en algunos sectores vuelve a resucitar la idea de un gobierno de Rajoy con el apoyo de Sánchez y Rivera. Hoy en la portada del diario El Mundo, el periodista Casimiro García Abadillo afirmaba que Rajoy va a ofrecer a Pedro Sánchez la vicepresidencia de un hipotético gobierno de gran coalición formado por el Partido Popular, PSOE y un posible apoyo de Ciudadanos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Sandra Sabates? Esto es una clara injerencia. Rajoy no es nadie para andar repartiendo vicepresidencias. Todo el mundo sabe que es a la labor de Pablo Iglesias. Esta mañana en la COP, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también abogaba por la gran coalición. Yo vuelvo a pedir hoy aquí al Partido Popular que reflexione sobre esa carta que enviamos el 8 de marzo para sentarnos a negociar Ciudadanos y PP, que envía a sus equipos a negociar el señor Rajoy con nosotros y con el Partido Socialista y veamos qué puntos nos unen, si es que realmente hay, digamos, mimbres para poder formar como mínimo un gobierno estable. Eso sí, para llegar a un acuerdo, Rivera sostiene que Rajoy debería dar un paso atrás. Es que no me importa a mí que sea Rajoy o no sea Rajoy. A mí lo que me importa es que haya regeneración. Y lo que he visto en los últimos años es que cuando llega y le hacen chantaje al señor Rajoy no puede librarse ese chantaje. Y yo no quiero... O sea, Rajoy, vamos, en una palabra. No, señor Rajoy cambia radicalmente de lo que ha hecho esto en los últimos cuatro años, pero créanme, veo difícil que el señor Rajoy haga frente al chantaje de Rita Barberá, al chantaje de Bárcenas, a los papeles de Bárcenas. Veo muy complicado, pero lo veo yo y lo ven muchos votantes del PP. Un momento, un momento. ¿Quiere dejar a Rajoy fuera de la gran coalición? ¿Y qué hacemos con él? ¿A qué se va a dedicar? ¿Alguien se lo imagina como andar dando una conferencia a la Universidad de Georgetown? Vaya, vaya, hombre. Bien, seamos serios, españoles. El destino de Rajoy no pueden ser las grandes universidades internacionales. Fuera de España nadie puede saber que hasta una máquina de tabaco tiene más capacidad de oratoria que nuestro presidente.